hola muy buenas a todos bienvenidos en events en finance hemos vuelto de agosto decimos de vacaciones y estamos ya inmersos y en una situación económica y geopolítica que sigue complicada y aquí hoy tenemos la oportunidad de volver a hablar con yoaquín casasuz que es el director general de avante asesores buenos días yoaquín qué placer tenerte aquí otra vez con nosotros y hola buenos días el placer es mío gracias por estar con nosotros y retomar un poco la charla de la última charla que hemos tenido hace un año donde se empezaba ya a hablar de inflación parecía recuerdo tus palabras que la inflación podía ser transitoria pero en realidad ahora nos encontramos con una inflación bastante potente probablemente debida un poco a la transición energética y un poco a la a la situación así quizás ahora más a la situación de la guerra y yo empezaría exactamente con el tema de la inflación porque la inflación en la que está mermando las economías sustancialmente un poco de todos los países y desde ahí vamos a hablar también de cómo están empezando a reaccionar los bancos centrales y qué recorrido pueden tener las economías de los países más y más relevantes por lo tanto empezamos con la inflación parecía transitoria a qué punto estamos en este momento con esta inflación tan potente sobre todo en eeuu en europa no bueno yo creo que ya podemos quitar de la ecuación el hecho de que la inflación iba a ser transitoria que entonces había razones para pensar que lo podía ser pero ya la inflación se ha hecho algo más permanente y bueno en cierto sentido se ha convertido en la prioridad desde el punto de vista económico siempre el mundo tiene muchos problemas encima de la de la mesa desde el punto de vista económico el más urgente de atajar es la 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 inflación porque si dejamos que la inflación dure más en el tiempo pues se va a hacer todavía más permanente y cuanto más la dejemos anclarse pues luego va a ser más difícil el volverla a encauzar y a meter en en vereda no entonces pues hemos visto un cambio muy brusco en la en el lenguaje y en en el discurso de los bancos centrales y de estar más o menos complacientes pues ahora la la prioridad por encima de cualquier otra desde el punto de vista económico es frenar la la inflación bueno ahí tenemos alguna buena noticia porque este es un proceso que 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 luego se arregla con cierto retraso o sea los 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 el endurecimiento de las condiciones económicas que es de alguna manera la receta para atajar la inflación ya se lleva produciendo desde principios de 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 año cuando los bancos centrales han empezado a cambiar el 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 discurso y y y por lo menos sí que estamos viendo que en alguno de los factores que que en en un primer momento propiciaron la subida de la inflación pues ya está habiendo cierto alivio ahora los tenemos en otros pero ya los precios de la energía aunque siguen muy altos el petróleo ha caído bastante desde máximos los metales industriales pues han caído muchas commodities también pero los metales industriales como el cobre o algún otro han caído bastante en las materias primas agrícolas muchas han empezado a caer con con fuerza y bueno tenemos el problema sobre todo en el en el gas natural y en la electricidad sobre todo pues debido al al tema de la guerra con con ucrania pero en muchos otros frentes empezamos a ver por lo menos cierto alivio no en diferencia existe entre la inflación americana y la inflación europea no yo creo que existen diferencias bastante importantes no porque sobre todo en la parte energética europa es mucho más expuesta no sí yo creo que 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 es un animal distinto la inflación americana de la inflación europea en en principio esta inflación la la causa principal viene más por el lado de la oferta que por el lado de la de la de la demanda no después de el kobe cuando se empieza a producir la recuperación económica pues lo que vemos es que las cadenas de suministro no son capaces de abastecer la la demanda que se está recuperando y luego pues vemos sobre todo que en el tema energético en los últimos años se ha invertido poco por muchas razones pero entre otras por todas las políticas de sostenibilidad han impedido que se invirtiera en el sector de hidrocarburos y de petróleo en en concreto y cuando se recupera un poco la la demanda pues no hay oferta suficiente y esto es común tanto en europa como en eeuu lo que sucede es que en eeuu además de esto la recuperación post cobre muy muy fuerte la demanda de bienes es muy elevada luego la demanda de servicios también el tema de la vivienda tanto el precio de la vivienda como el precio de los alquileres pues está muy muy fuerte y sobre todo en eeuu el mercado de trabajo está muy tensionado y es una cosa curiosa porque pues no es lo habitual que hemos visto en la economía en los últimos años pero ahora el problema que tenemos que hay muchas más ofertas de empleo que gente que quiere trabajar o que puede ocupar esos empleos no hay 11 millones de peticiones abiertas de peticiones abiertas de para puestos de trabajo y sin embargo pues la 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 el número de parados es como la mitad de esa de esa de esa cifra y eso hace pues que el mercado de trabajo en eeuu esté con mucha tensión y no consiga digamos llenar pues todas las 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 peticiones de empleo que eso se traduce lógicamente pues en en aumento de salarios que también de alguna manera pues afecta a la inflación en europa no tenemos tanto esos problemas y en gran medida la causa de la inflación es el aumento muy exagerado del precio de la de la energía porque además de los problemas que pueda tener eeuu cuando eso lo traes a euros pues resulta que el euro se ha debilitado mucho contra el dólar entonces pues el coste de la energía en 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 europa es aumentado más que en que en que en estados que en estados unidos no si bien la hemos visto que que poco a poco y eso es lo que le preocupa también al banco central europeo lo que llamamos la inflación subyacente es decir la inflación que no tiene en cuenta la energía y los alimentos pues también ha ido subiendo y por tanto pues pues el banco central europeo pues también ha empezado a subir los interés con por la claro bueno decimos que la energía impacta muchísimo sobre muchísimas cosas no claro sobre la logística por ejemplo sobre los transportes por lo tanto impacta sobre también sobre a los productos no ya la producción